Esta es una super recontra archi versión especial de nuestro noticiero 24 cosas en donde les vamos a brindar un zancochado de locutores al mejor estilo o muy parecido al tacu-tacu de carretilla de mercado. ¿No es así, Aldo? Así es, mi querido Characato. Comentando el histórico hecho que protagonizara a su líder hace 34 años una conocida axiopopulista dijo anoche el manguerazo de Fernando es hoy por hoy. Una auténtica pieza de museo. Es según algunos hinchas aliancistas el recientemente contratado delantero chileno Harí Cortado oído la música, quien dijo al respecto pero mijo, esa calificación es más descabellada que... La cabeza de Hernando de Soto está detrás de todo esto afirmó el ingeniero Máximo San Román al opinar sobre el último mensaje presidencial. Sin embargo, agregó San Román permaneceré vigilante tan vigilante como sea necesario para... ...llegar a ser guachimán. Recordado ejemplar de la hípica nacional requiere una ardua preparación dijo al criador de caballos, Renato de la pista al referirse a la situación que afrontan los estuts del hipódromo de Monterrico. Escenario en el que viene gastando sumas millonarias nada más y nada menos que... Zahid Trujillo del Castillo negó nuevamente haber dilapidado los fondos de la CRC. Es más, dijo, yo jamás apoyé negocios con terceros ni que la CRC forme alianza con nadie y no quise alianzas porque... Pese a todo, yo seguiré siendo de la U declaró un lesionado arquero crema Zuc Zuc quien confiesa estar optimista de volver a atajar por el equipo de sus amores de volver a atajar por universitario y sobre todo de volver a... tajar lápices con las uñas de los pies es la insólita habilidad del ítalo judío Tejalo la Viruta quien trasloga el récord de 3.800.000 lápices tajados con las uñas de los pies dijo, ¿cómo por qué? ¿Eso es tú? ¿Eso es tú? ¿Eso es tú, amigos? ¿Eso dijo, Pablo? Sí, eso dijo, ¿por qué? ¿Algún problema? No, no hay ningún problema, mi querido Pablo yo quisiera que me des el privilegio de poder despedir este noticiero zancochao de todos los locutores del país quisiera aprovechar la oportunidad para anunciar que próximamente estaré viajando a Barcelona en la mañana para cubrir todos los acontecimientos de las Olimpiadas en el lugar ya mencionado quiero aprovechar también para decir que recibo encomiendas puedo traer algunas cositas VHS, televisor a color, zapatos, zapatillas gluines, pelucas, medios, nylon medios de todo color las personas que estén interesadas en hacer algún pedido en especial me pueden llamar al teléfono 42666 preguntar por la familia Pica Piedra bien, amigos, con ustedes será hasta otra oportunidad como siempre informando a todo lo largo y ancho del territorio nacional muchas personas están diciendo que yo acaparo el noticiero pero eso no es cierto porque nunca me he slayado más allá de lo que tengo que decir porque siempre he frenado mis aptitudes verbales tratando de no aburrir al televidente que me observa y me escucha a través de sus pantallas no voy a permitir entonces que se esté diciendo que hablo tanto como se dice porque a lo largo y ancho del territorio nacional creo ser uno de los locutores más parcos del Perú me subió la huancayina ay, ay, ay me subió la huancayina ay, ay, ay ay, ay, ay ay, dios mío mañanero se ha acabado la cosa señorita por favor señorita Yuli tenga la bondad de ponerme Mi música para mis aeróbicos, ¿ya? Sí. ¡Ay, nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Se me cayó el coxis. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 Ahora sí, ahora sí. ¡Ay, qué bueno es agarrar una tecla temprano! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ver a qué hora llegará pues la invitada de esta noche. ¿Vendría a leer mis tarjetas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué raro! Es tarde, me dijeron que queremos invitar a la conductora del mañanero y no veo a nadie. Yo tampoco veo a nadie. Hace tiempo ya. Ya vi. Acá está un lindo viejito que me puede dar la pausa. Me puede informar. ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¿Cómo estás, abuelito? Primera vez que veo... ¿Qué es el narizóncito? Primera vez que veo un árbol de Navidad que habla. ¡Ay, señorita, disculpe, disculpe! Gustavo... ¿Cómo está, qué tal? Estaba esperando. Quería preguntarle... No me pregunte nada. Toma así. ¿Ah, usted me invitó? Sí, yo la voy a entrevistar. Toma así. Por favor. Me siento. Y vamos de frente a las preguntas. Bueno, disculpe, esto es la confusión, ¿no? Sí. Tanta luz. Sí, ¿no? Dígame una cosa. ¿Qué tipo de foco usa en su...? Ah, no, perdón. Quisiera hacerle la primera pregunta, por favor. Y se debería la siguiente. Estoy acá. Soy invitada vuestra, pues, para responder las preguntas que usted quiera, ¿no? Muchísimas gracias, morocho. Quisiera comenzar con la siguiente pregunta. ¿Es verdad que entre sus colegas, usted es la mejor dotada? Bueno, eso dice la gente, ¿no? Me lo dicen varias veces cuando estoy caminando por las calles. Entonces, los hombres, sobre todo, se ponen de manifiesto. ¿Usted cree que también se refieren a esto por sus medidas? Puede ser, ¿no? Claro, porque sí. Puede ser 90, 60, 90. Ya. ¿Esto quiere decir, entonces, que usted postuló en el año 90, de 60, y pertenece a cambio de 90? Esto es para la gente que no sabe de política. Yo estoy aclarando un poco este verbo político que solo nosotros entendemos, ¿no es verdad? Pero estamos conversando del espectáculo. Claro, del espectáculo que hacen los diputados y senadores, o que hacían en el Congreso, pero que lamentablemente ya no lo pueden hacer. Ahora voy con la siguiente pregunta. No, me escucha, creo, me un sordito. Todos sabemos que además de esos atributos que usted tiene, porque sabemos que usted es muy modesta, tiene usted una magnífica labia. Ah, es el primer caballero que piropea mis labios, ¿ah? ¿Le gusta? Claro, me encanta, me encanta. Usted tiene un verbo muy florido, y sobre todo, florido, ¿no? ¿Florido? Sí, sobre todo, con el jardín que se maneja. No, no lo entiendo. Tremenda maceta, entonces ya uno se puede dar cuenta que tiene buena labia. Ahora, tengo entendido que usted sabe agitar, es más, usted es una de las fundadoras para agitar las masas. Usted las agita muy bien. Bueno, de repente se refieren a que cuando vamos a realizar espectáculos en vivo con el mañanero, pues se presenta una gran cantidad de masas de gente y disfrutan de un buen mañanero. Bueno, para las personas que no saben de política, lo que ha querido decir aquí mi colega, es que el mañanero significa que los políticos acostumbran a levantarse temprano y a azotar las sábanas a horas muy tempranas de la mañana, ¿no? Bueno, entonces esto es una aclaración para las personas que no saben y este es un movimiento para leer mi libreto, lo que sea. Ahora, ¿es cierto que usted ha tenido algunos problemas como Yukimori, problemas con las yucas me refiero? ¿Problemas con la yuca? Ningún problema con la yuca, ¿usted qué cree? ¿Puede verlos? ¿Ah, sí? Miren. A ver, por favor. Ahí se escucha. Claro, es mi mejor asunto. ¿Quiere decir entonces usted que usted es independiente? Independiente, toda mi vida he sido universitaria, toda mi vida me ha gustado universitario de deportes y seré para siempre, ¿eh? Claro, me asombra bastante que usted recuerde con cariño la universidad, porque la edición universitaria, estoy seguro que usted se refiere a su carnet que usted llevaba con cariño y los deportes que seguramente usted practicaba, ¿no? Pero bueno, dígame otra cosa, mi querida invitada de esta noche. Yo admiro el cariño que usted tiene por su carrera y quisiera hacerle esta pregunta. ¿Cree tener la formación adecuada para su desempeño profesional? Sí. ¿Cree usted que está bien formada profesionalmente? Profesionalmente, sí. Yo creo que parte del éxito de las personas que estamos en el espectáculo es tener una muy buena formación, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Usted qué cree? Bueno, yo diría que usted está un poco quebrada, la verdad. Así es así. Yo diría demasiado quebrada. Pero así es así. Así es, ¿no? Sí. Pero ahí se escucha. Bueno, pero la política está un poco quebrada. También, también. Ah, eso exactamente. Estamos pasando por un momento crítico, pero estamos hablando del mañanero, creo. Claro, en la mañana es como trabajan los políticos. Yo también me levanto muy temprano y sacudo bastante mi colcha, porque queda mucho el olor a la vejez. Ay, porque ni siquiera me escucho lo que digo. Siempre es bueno sacudirla temprano. Ahora, sin embargo, no entiendo... ¿Qué es eso? Me preguntan una cosa. ...por qué son semejantes medidas, con semejantes medidas que usted se maneja. Hay quienes creen que debe guardar usted un perfil bajo. Nunca me han gustado los perfiles bajos. Me gustan los perfiles amplios, ¿eh? El frente amplio. El frente amplio, sí, bien amplio. Así como la suele. Pero usted está medio calín de frente, ¿eh? No, del frente, del frontal. Bueno, pues, si siente, no, 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 no... No, me refiero a su partido, por favor. Estamos... El frente que usted está manejando a través de sus bases sindicales, me parece que está un poco corto. Por eso creo que todo se le ha ido para atrás. Porque, al atrás, me refiero al pasado de su gobierno sindical y político, que lleva usted muy bien a que... Por eso la felicito y por algo le he invitado yo a mi programa, ¿no? Gracias por invitarme a su programa, solamente que no le escuche lo que yo le digo. Ahora, yo quisiera que esta entrevista, si usted se ha ofendido, simplemente lo que he tratado ha sido de que sea una entrevista profunda. Y, finalmente, si atrevería a mostrar, por favor, al televidente muestre su plataforma, si fuera tan amable. ¿Y qué? Su plataforma, su plancha, pues, su... Ahora soy yo la que no te escucha, abuelito, ¿ah? Hace unos ratos tú me preguntabas una cosa y me respondías otra, pero ahora no sé a qué te refieres con esa... Su... ...plataforma, no sé qué plataforma... Su tanque, pues, su... ¿Cuál? ¿Cuál tanque? Su... Su plancha, por favor, muestre que el público quiere saber que usted venía para eso. Mi tanque, mi plancha, y tengo que mostrarlo. No sé realmente a qué te refieres, tío, ¿ah? Por favor, tenga la voluntad de cubrirlo, público. Oye... ¿Sabes qué? Eres un viejo verbo, mayosco. Oye, pero, por favor. Y te dejo, porque yo soy Julie Pinedo. A mí me invitaron aquí para conversar del espectáculo y yo no sé qué cosa me has dicho aquí. Te dejo. Chao. Me dejas, ¿no? Me dejas, pero no sabes lo que te pierdes, morecha. Bien, amables televidentes, quiero comunicarles que no es la primera vez que he tenido que pelear con una política tan fuerte como esta. La verdad, la mayoría de mujeres políticas tratan de bailar preguntas diciendo que son del espectáculo y sueñan, pues, con trabajar en la televisión, pero lamentablemente, y sobre todo, sueñan con tener un mañanero. Es un sueño, pero mortal. Y por último, quiero decirles, queridos compatriotas y televidentes, que quiero... Y ahora más todavía. Se me ha ocurrido. Bueno, seguimos. En sexto lugar, la pega. Hemos querido hacer más entretenido este toque de queda poniéndole la pega. Vamos a explicar por qué. A las diez de la noche y un segundo, si usted está en la calle, tendrá que quedarse automáticamente inmóvil al toque de mano de un soldado que esté por la calle. Diez, un segundo, inmóvil. Como usted esté puesto. Si usted está en la costa verde, ahí se queda en esa posición. Como sea, en cualquiera de las posas. Entonces, espera en esa posición hasta las cinco de la mañana, que es el toque de queda. Entonces, pasa el soldado. ¡Basta! Y usted se va a su casa tranquilo. Entonces, ese para ser un poco más entretenido nuestro toque de queda. Seguimos. El salvoconducto. Aquí viene la parte más importante. Y ya vamos a terminar. Muchas personas pueden ser engañadas con el salvoconducto. Por eso vamos a mostrar públicamente cómo es el salvoconducto. Usted se acerca a las direcciones que ya hemos dado por pantalla. Y pide su salvoconducto. Bueno, usted va a recibir en primer lugar una bolsa de salvo y un pedazo de conducto. Ya tiene entonces su salvoconducto. Cuando le piden salvoconducto, aquí está. No voy a sacar así porque le puede caer un balazo. Sáquenlo dos juntos para que sea su salvoconducto. Ahora, cada ranura de este conducto le da valor a un día para salir a la calle. Conforme va pasando el día, va corriendo el conducto. Por si acaso, se venden en diferentes tamaños para que usted pueda disfrutar de la salida a la calle con su salvoconducto. Ah, me olvidaba. También puede ser utilizado como güiro. También como arete. Está de moda. O si no, también se lo puede poner como brazo. Para hacer de robot alguna fiesta de disfraces puede servir. Bueno, ahora sí creo haber cumplido con todos ustedes, queridos compatriotas, será hasta otra oportunidad. Uy, me estaba olvidando de la hora. ¿Qué hora son? Y a Susana que me llame. A ver. Uy, ya son las diez y... Uy, mejor me voy. ¡Voy! Paso, ma. Justo en una posición más incómoda me he quedado. Ahora hasta mañana a las cinco. Voy a tener que estar así. Y tengo un callo en la planta justo donde me estoy apoyando.